Música Hola amigos bienvenidos a figuras de plastilina por search Tu canal de figuras de plastilina Continuamos con el especial de guardianes de la galaxia Y con este video estaremos cerrando este especial Esperemos que hayan gustado todas estas figuras amigo Y las hayas podido realizar en tu casa Y para este ultimo video haremos a Starlord de plastilina Así que esperemos que te guste el video Y podes realizar la figura amigo Música Y bueno amigo pues comencemos Para esta figura necesitaremos plastilina de color roja, negra, gris, café, rosa La estructura de alambre, herramientas, unicel y silicón Comenzaremos utilizando nuestra pequeña estructura de alambre Y un poco de plastilina de color roja Vamos a cubrir esta parte como se observa en el video Después vamos a utilizar un poco de plastilina negra Con esto vamos a cubrir la parte de abajo de nuestra figura Con esto vamos a hacer su pantalón Una vez que hemos cubierto esto amigo Utilizaremos la plastilina de color café Vamos a hacer una pequeña tirita Y esta tirita la colocaremos en su cintura Con esto haremos el cinturón de la figura Ahora utilizaremos un poco de plastilina gris Y la pondremos en el centro de la plastilina café Para hacer su hebilla Música Pondremos pequeñas tiritas de color negro Alrededor del cinturón Ahora utilizaremos un poco de plastilina de color gris Con esta plastilina Haremos lo que son las botas de nuestra figura Y con mucho cuidado Las pegaremos al resto del cuerpo Música Y con una herramienta con filo Haremos pequeñas lineas para simular las agujetas Y esto lo repetiremos en su otra pierna Música Ahora utilizaremos más plastilina de color café Música Y pegaremos un pequeño trocito en su hombro Música Y ponemos pequeños pedacitos Para hacer algunos detalles Música Pegaremos otro trocito casi al final de su brazo Y de la misma manera pegaremos pequeños trocitos En el para hacer más detalles En este pedacito de color café Música 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 Nuevamente seguiremos utilizando la plastilina de color café Y harremos una pequeña tirita Esa tirita la pegaremos en el centro de su pecho Música Música También haremos otra pequeña tirita Música Música Que sea muy parecida a la que habíamos pegado anteriormente Y esta la pegaremos en esta parte de aquí Música 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 Ahora pondremos un poco de plastilina roja En su cuello Música Música Y haremos una pequeña linecita En medio de su cuerpo Música Música Ahora en el centro vamos a pegar Un poco de plastilina gris Para que sea esa habilla que sujeta Las tiritas Música 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 Y con esta vamos a hacer La funda de su arma La colocaremos a un lado de su pierna Música Música y utilizaremos un poco de gris para hacer estas especies de propulsores que lleva en sus pies, utilizaremos varios trocitos y esto lo repetiremos en su otra pierna y también le vamos a colocar un pequeño detalle en la pierna ahora vamos a hacer un poco de gris para hacer el casco y vamos a dar la forma que se observa en el video y vamos a pegar pequeños trocitos, vamos a pegar un pequeño trocito para formar una linecita pon mucha atención en el video para que puedas ver todos los detallitos que va a llevar la máscara todos estos pequeños detallitos más que nada van a ser hechos con pequeños trocitos de plastilina de color gris utilizaremos un poco de plastilina roja y un poco de plastilina negra pondremos un pequeño trocito para hacer un pequeño circulito en esta parte y encima colocaremos un poco de plastilina roja esto para hacer esa especie de lentes o cristal con el que puede mirar nuevamente utilizaremos la plastilina negra y gris y haremos estos detalles, esta especie de tubitos que lleva en cada mejilla seguiremos pegando más y más trocitos para hacer más detalles de su cara o detalles que lleva en el casco y esto lo vamos a repetir en su otro lado de la cara ahora utilizaremos un poco de plastilina de color café con esta vamos a hacer su cabello y lo pondremos en la partecita de arriba del casco lo pegaremos con mucho cuidado y así es como hará de verse ahora utilizando la plastilina de una pequeña herramienta con filo haremos pequeñas linecitas para simplemente darle algunos detalles más que nada visuales al casco una vez hecho esto vamos a utilizar un poco de plastilina de color rosa y haremos las manos de nuestra figura con mucho cuidado haremos sus cinco dedos y una vez que hemos hecho la mano la colocaremos al resto de su cuerpo la vamos a pegar con mucho cuidado y este proceso habrá que repetirlo en su otro brazo ahora utilizaremos un poco de plastilina de color café y pegaremos algunas bolsitas alrededor de su cintura y uniremos su cabeza al resto de su cuerpo ahora utilizaremos un poco de plastilina negra para hacer pequeñas linecitas que son una especie de símbolos o de letras que lleva esta especie de chamarra que tiene una vez hecho esto amigo así descubrirá de verse utilizaremos un poco de plastilina gris para hacer su arma utilizaremos un poco de plastilina negra también utilizaremos un poco de plastilina amarilla también para darle unos cuantos detalles y así la estaremos modelando hasta que tenga o de la forma que tiene su arma y una vez hecho de esta amigo uniremos el arma al resto de su cuerpo y una vez que el arma está puesta utilizaremos silicón caliente y nuestro pequeño pedacito de unicel ponemos un poco de silicón en los pedacitos de la bro que sobran y lo pondremos con mucho cuidado y con esto habremos terminado nuestra figura amigo bueno amigo espero te haya gustado este video y hayas podido realizar esta figura en tu casa ya lo sabes que si el video te gustó no olvides comentar, compartir y suscribirte ya que eso me ayudaría muchísimo el especial de Guardianes de la Galaxia termina con este video así que si te gustó no olvides comentarlo y si quieres ver los demás videos